¡Aleluya! Durante ese periodo de tiempo, como le han enseñado a los Maestros, es claro que Dios tiene un trato con Israel. Durante ese tiempo Dios tiene un trato con Israel. Pero Dios con Israel. ¡Aleluya! Pero, cuidado, aquí todos somos gentiles y salvos por gracia. Porque a los suyos vino, y los suyos, Israel, con este, vino primero, ellos no le recibieron. Bueno, como ellos no le recibieron, la bendición se extendió a nosotros los gentiles. Levanta la mano y adora. Por eso es que por gracia somos salvos, pero esto no era para nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Desde un principio, la salvación era para su pueblo. Levanta la mano ahora. Pero, a los suyos, vino. Y los suyos, ellos, no le recibieron. Más, los que le recibieron, usted y yo. Hemos sido hechos, ¿qué? Hijo de Dios. ¡Hijo de Dios! ¡Aleluya! ¿Cómo yo no voy a ser el hombre más feliz, y usted no va a ser la mujer más feliz, en tener a un padre celestial tan bueno como éste? Que todo lo sufre, que todo lo puede. Que no hay nadie como él. Que si yo tengo necesidad de algo, le clamo a él y él me responde. Que si estoy enfermo, él me sana. Que si estoy triste, me da gozo. Que si estoy obtenido, convierte a mí brillanto en gozo, en alegría. ¿Cómo no le voy a querer servir? Si todo lo que me ha hecho hasta el día de hoy, ¿está bien? El más contento que esté, déjame un abrazo que está a su lado. Y diga, yo soy feliz, yo soy feliz. Yo soy feliz. No tengo millones, pero soy feliz. No tengo paz, pero soy feliz. No tengo riqueza, pero soy feliz. ¡Soy feliz! Porque aquel que tuvo cuidado de su pueblo, cuando estos abusadores, abusaron de ellos, ha tenido cuidado de mí hasta el día de hoy. ¡Sala! 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 Dios, santificame en tu palabra, tu palabra es la verdad, dígale a Dios, Señor, santificame, purificame, pasa por, amén, por mi cuerpo, aleluya, ese cepillo que es el Espíritu Santo que viene, aleluya, y quita aquellas cosas que no glorifican a Dios, hermano, deje que el Espíritu Santo, aleluya, haga la obra, termine la obra que ya comenzó, porque ya la obra en cada uno de nosotros debería estar casi ya terminada. En estos días, alguien conversaba con este servidor y me decía, que difícil está para la predicación de evanero en estos días, ya le dije, ante tus ojos, tal vez tú lo veas difícil, pero si Dios está contigo, esto no está difícil en nada. No entiendo, el pastorado, tus muchachos jóvenes que están entrando ahora, se están confrontando con otro sistema y entendemos que si no hay llamados de parte de Dios en ellos, no lo van a poder soportar, no lo van a poder, hermano, no, es que el peso es tan grande, no es que no se pueda, es que si no hay llamados, no hay respaldo 100% de Dios, pero cuando hay llamados hay un respaldo 100% de Dios en los tiempos duros y difíciles, Él hace manifestar su favor a mí, 32 años, y en el día 28 del mes pasado, a Dios le bració, que ya yo y mi esposa y yo, llevemos con ustedes 12 años en este lugar, 12 años, la gloria se la damos a Dios, hemos llorado juntos, pero también hemos reído, hemos pasado por pruebas, pero también nos hemos gozado, hemos recibido a nosotros, pero también nos hemos gozado, y cuantas cosas, aleluya, pero podemos decir, MNC, 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 diga usted, MNC, hasta aquí, hasta hoy, le ha ayudado a Dios a usted, le ha ayudado a Dios a mí, de no haber sido porque Dios estuviera con nosotros, hermano, de ahí estuviera así a tiempo, le bajamos unas palmas allá echándome fresco, pero Dios no me llamó para que me vaya a bajar una palma echándome fresco, Dios me llamó a predicar su palabra, y estoy gozoso porque ya tengo un sermón preparado para la convención allá en Florida, gloria en nombre del Señor, la gloria sea a Dios, para ir a predicar a Flavia también, amén, porque hay que predicar no solamente el Evangelio, hay que predicar donde quiera que se abra una puerta, gloria a Dios, me dieron algunos temas, por texto, y ya empecé, wow, tremendo lo que Dios está haciendo, y tomando nota, y buscando cita bíblica, esperamos que usted ponga en oración, aleluya, porque romper la primera noche, es romper el hielo, pero es bueno también porque cuando usted empieza, pero el tema, todavía había hablado, lo que yo quiero que aprendamos, tengamos en cuenta es, que toda maldad, que toda maldad, que todo lo que se haga para hacer mal y no para miedo, tiene su recompensa, que de parte de Dios, si obrado para bien, buena recompensa tiene, pero si obrado para mal, juicio de parte de Dios, también tenemos, porque la Biblia me dice a mí que Dios no puede ser burlado, todo, 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 lo que el hombre, la mujer, sembrar, eso va a cosechar, y dice mal la palabra de Dios, que de toda palabra, sea buena o sea mala, tenemos que dar cuenta un día, aleluya, oiga, y si dicen que tenemos que dar cuenta, es que nos van a pedir cuenta, o sea, vamos a pedir que se den cuenta, aleluya, porque si dicen que tenemos que dar cuenta, pero entonces es porque se nos van a pedir cuenta, que cuando se nos pida cuenta, en nuestra cuenta hayan cosas lindas, para hablar de nosotros, para decir de nosotros, mire, yo veía, cuando pasamos un poquito por encima de los corredores, cuando salimos de mi hogar esta mañana, que nos venimos temprano, pues yo dije, pues se alcanza, a mí no me gusta llegar tarde, ese es el mal mío, aquí en semanas, si usted viene casi siempre, yo estoy aquí, o estamos, seis meses, siete menos cuarto, pero eso es casual, que estemos ya a las siete menos cuarto, para mí ya es tarde, y si me dejaste, me salía a las tres de la tarde, por acá, y el último me dice, ah, si me dejaste, me dejaste a las dos de la tarde, ya me está cambiando de ropa, no sé, a mí me enseñaron, desde el viejo jovencito, el viejo jovencito, el viejo joven, que fue paquero, trabajó mucho en ganar, a las dos de las décadas, levantar, legar con los ventanas, todo lo cambio, aleluya, pero ahí, ese hombre era serio para sus cosas, y siempre, a nosotros ustedes tienen que ser hombrecito serio, responsable con ustedes y lo que les pongas para hacer, a Dios sea la gloria hasta el día de hoy he tratado de ser fiel a Dios, responsable de lo que Dios me ha dado, responsable de mi casa, aleluya mi familia, mi esposa y responsable de ustedes, la responsabilidad delante de Dios tiene buen pago. Buena paga, sea de fiel a Dios hermano, sea responsable, si Dios le da un mensaje, una palabra, aleluya, con amor, con misericordia, usted tiene que darle, no es eso ir a pago limpio, no, no, ni a los animales se le bregan el pago, aleluya, menos los hijos de Dios, es como siempre he dicho, me he cuidado, de aquí del atrás no me gusta dar pago, porque el altar es para dar pago, el altar es para platicar la palabra, los palos esos que si le va a este otro y no, 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 cuando hay que llamar a alguien para decirle las cosas como son, los llevo a oficina, pero el altar es para hacer conciencia a ver de lo que la palabra nos enseña a nosotros que tenemos que ser gente diferente, aleluya, digo que hay gente que le den pago, 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 hay que hacer el mensaje, porque se acostumbraron, así se levantaron, un pago, pero en este tiempo no estamos para dar pago, en este tiempo estamos para dar la palabra, y la palabra con amor, que es la que cambia, es la que transforma, es la que hace del hombre y de la mujer un hijo o una hija de Cristo, es la palabra la que cambia, la que transforma, la que alimenta, todo pago, todo pago, todo pago, todo pago, todo pago, de lo otro, a la mano, cuidado, la exhortación puede venir, pero con la palabra, cuando viene con la palabra, el pueblo la recibe con gozo y con alegría, aquella gente tuvieron que recibir el juicio de parte de Dios con mano dura, porque ellos tuvieron tiempo y oportunidad para cambiar su estilo de vida, y no le hicieron el Señor de Dios, Dios dijo, pues mira, este es el mensaje que tu vas a dar, voy, se lo voy a mandar con ellos, lo voy a desaparecer, voy a acabar con ellos, si usted busca y lee, ahí le va a decir, que Dios le terminó con ellos, acabó con ellos, alábanos, cuantos alabanos de Dios, el Dios, el Dios, y hace como el quiere, con quien quiera, y donde el quiera, al rojo, concluyo, hermanos queridos, iglesia querida, Dios castiga, bueno y digo hermanos iglesia Dios castiga todavía el padre que ama a su hijo lo corrija y eso no lo corrija pues entonces nosotros tenemos un padre espiritualmente hablando es Dios entonces cuando hacemos cosas que no agradan a Dios y que estamos perjudicando a otros pues Dios nos va a corregir y a veces nos exhorta una y dos veces pero si vemos que hay soberbia en nosotros y que no queremos entrar con nuestra rebeldía no queremos obedecer entonces Dios tiene que usar su mano duro su mano fuerte por eso dijo David en una ocasión mejor que me que no me castigue Dios y que no me castigue los ojos porque David sabía que aunque Dios era fuerte y castigaba a nudo pero lo hacía con misericordia y amor el hombre te da para matarte pero Dios te corrige para que te levante dale palmar dale palmar ese es el extraño propósito de Dios corregirte para que te levante el hombre te tumba la cabeza y te entierra vivo la misericordia de Jehová es desde ahora hasta la eternidad la misericordia de Jehová y por su misericordia dice lamentaciones no hemos sido nosotros ¿qué? consumidos por su misericordia no hemos sido consumidos esta gente abusaron de la misericordia y tuvieron que sufrir el juicio acabó con ellos porque la maldad si no se le pone un par de tiempo pues Dios tiene que ¿qué? que terminar como solo sabe hacer ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? desaparecieron aleluya y hasta el día de hoy ahí no se ha podido levantar nada óigame bien porque cuando Dios pone la mano hay que nada más que buscar pero Dios ha tenido misericordia en nosotros mira donde estamos hoy en día con esto concluido mira donde usted está hoy en un lugar hermoso como este la casa de Dios aleluya mira aquí 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 venimos nos sentamos en esa parte nos gozamos levantamos las manos al cielo le damos una balancina hablamos con los que están sentados en nuestro lado que compartir tan lindo en la casa de Dios pero cuando estábamos allá atados por el pecado y por el enemigo no había esa libertad pónganse de pie hay un cántico que todos los cantamos yo sé que todos lo saben y yo sé que todos los que son libres lo van a cantar conmigo una o dos veces si hay alguna visita aquí que no conoce a Cristo o alguien de esta diaria que reconciliase con el Señor este es el día no espere el día terrible que ha de venir sobre la tierra ahora podemos escapar de lo que viene para acá libre tú me diste libre tú me diste libre libre Señor solas vuelo a la cabella lleno al carajo mi corazón libre tú me diste libre tú me diste libre libre en tu amor solas vuelo a la cabella lleno al carajo mi corazón sufe tú me diste libre tú me diste libre ese es el día yoذle libre vuelo a la cabella lleno al carajo mi corazón fin cost tú me diste libre tú me diste libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!